La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nadie sabía que en esa fruta había aceite. Nos ha bendecido por el arbolito. Es un milagro. Es un milagro que nosotros hayamos encontrado una riqueza en este bosque seco. Pero gracias a Dios de que vino a la Universidad Técnica Particular de Loja, ellos hicieron el estudio. Anteriormente la gente lo que hacía era coger el tronco, esperar que se seque y luego hacer la destilación. Lo que hicimos con otros estudiantes fue, si hay aceite esencial en el tronco, probemos con el fruto. Se hizo con el fruto y se vio que tenía un muy buen rendimiento. Tiempo es que no ha sido bueno lo que sembramos, ¿no? Pero en cambio el palo santo como que en sequía produce más. Imagínense. A nuestra familia le pagan por cosechar el palo santo y eso no sirve para los recursos económicos. Tenemos bastantes productos ya elaborados sobre el aceite esencial de palo santo, como velas, aromatizantes. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el premio al proyecto palo santo como uno de los 22 proyectos más innovadores del mundo en temas de vinculación entre la conservación y el desarrollo comunitario. A partir del proyecto palo santo, la gente comenzó a tener un banco comunitario. Eso implica la mejor económica porque la gente ya puede acceder a mejores créditos y con eso puede aumentar la producción. Las 50 familias que forman parte de este proyecto han logrado salir del último quintil de progreso en el que se encontraban. Es una gran ayuda que tenemos para sostenernos, pues en los alimentos, a veces me enferman ya, igual se saca para hacerlos ver a ellos. Hay estudiantes que están estudiando hasta la universidad, pero antes nosotros, la gente de antes no ha estudiado casi nadie acá. Hoy en día el proyecto le pertenece a la comunidad. La comunidad está asociada, es la que maneja el negocio, es la que maneja absolutamente todo. Ya sabemos manejar una empresa gracias a las capacitaciones. El objetivo es de que todos tengamos una fuente de trabajo o algo, porque aquí eso es lo que hace falta en esta comunidad. Es un milagro que Dios ha regalado a estas comunidades pobres, sumintes. Todos nos ven como gente que ya ha dado un pasito para encontrarse algo mejor. Nosotros no formamos personas en conocimientos, formamos personas en ser personas para que ayuden a la sociedad. Esto es el milagro del Palo Santo. Este es nuestro milagro del Palo Santo. Este es el milagro del Palo Santo. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. A continuación, recibimos a las autoridades universitarias. De pie, por favor. Los invito a entonar las notas del himno nacional del Ecuador. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ciudad. y doctor Galo Guerrero, coordinador de la maestría en literatura infantil y juvenil. En este momento, interviene la magíster Margot Iliarte, coordinadora de la maestría en pedagogía. Autoridades de la mesa directiva, estimados docentes, familiares que hoy nos acompañan en este acto de incorporación. Hace dos años, llenos de esperanza e ilusión por fortalecer su formación profesional a nivel de posgrado, orientaron su mirada a la UTPL como una institución reconocida tanto a nivel nacional e internacional por su trayectoria y prestigio académico, investigativo y altamente humanista. De nuestra parte, esta, su universidad, la Católica de Loja, se siente orgullosa de que cada uno de ustedes nos haya elegido como un medio de formación y desarrollo personal y profesional. Por ello, entregamos nuestro mejor empeño y esfuerzo institucional para que además de profesionales competentes, sean personas que generen un ambiente de valores y ayuden a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, enfocado siempre en su visión, el humanismo de Cristo. Sabemos que su paso por la maestría estuvo lleno de retos, esfuerzos, experiencias, aprendizajes, inclusive malas noches. Pero también de conocimientos, de nuevos amigos, de nuevas proyecciones profesionales y de una continua superación de límites que, sin duda alguna, exigió en cada uno de ustedes un esfuerzo personal, acompañado de un sentir ético y de responsabilidad, para hoy ver plasmado su objetivo. Conscientes estamos que la educación es un instrumento crucial de transformación social y política. Por ello, el principal objetivo de la maestría fue formar profesionales con sólidos fundamentos epistemológicos, históricos, didácticos, cognitivos, que permitan el mejoramiento del desempeño, orientado siempre al desempeño de procesos de calidad, en coherencia con los requerimientos formativos actuales. Entonces, hoy tienen la misión de formar seres humanos, de trascender, de ir más allá de las letras, las palabras, los números, historia y ciencia, de formar personas conforme a la dignidad que el ser humano tiene como hijo de Dios. Por ello, hoy les invito a seguir el ejemplo del maestro de maestros, el de ser sembradores de semillas del conocimiento, de la trascendencia y la armonía, del conocimiento de las artes y las ciencias, de matemáticas, de lenguaje, de la formación axiológica, pero también del conocimiento del valor que nos hace trascender el amor. Desde este nivel de formación humanística, el proceso de transformación educativa se considera como la esencia de una gestión educativa, en la que sus actores, su relación y sus productos se transforman estructuralmente hacia un estado constructivo. Para lograr este proceso de transformación, es necesario el compromiso de todos y cada uno de nosotros, y que hoy, con su logro académico, lo hacen efectivo. Pero recuerden, el esfuerzo por descubrir la verdad es constante. Finalmente, el trabajar por un mundo mejor, en el que nuestras profesiones sean parte del mandato bíblico, ser fructíferos. Esto significa que, con sus títulos, pueden ir en busca, no solo de la consecución de sus metas personales y familiares, sino hacia el mejoramiento de la sociedad. Claro que puede parecer una utopía, pero no lo es, porque todos, con nuestro esfuerzo, podemos ser más cada día. Estimados magísteres, licenciados, les motivo abrir paso para una nueva cultura que genere una renovada forma de ser, hacer y pensar. Por tanto, un modo diferente de hacer y construir espacios de desarrollo para las personas, la comunidad y del país. Con estas palabras, expreso mis más sinceros deseos para que cada día cumplan cada una de sus metas, sueños e ideales, con alegría y esperanza. Felicidades a ustedes, a sus familiares que les apoyaron incondicionalmente y en todo momento. Disfruten este logro académico. Bienvenidos al acto de incorporación. Señores y señoras. Corresponde a la toma del juramento colectivo. Lo realiza el magíster Gabriel García, secretario general. De pie, por favor. Nuevos graduados, sírvanse a colocar su brazo derecho sobre su costado izquierdo. La Universidad Técnica Particular de Loja es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto y de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros y Dentes. Tiene como visión el humanismo de Cristo e inspira su misión. Buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Por ello, prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones que os imponen, los grados y títulos aquí obtenidos, y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de esta, vuestra universidad. Y así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden. ¡Gracias! 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 Un ploro Mondial de las Universidades. Es el mismo que una estrofacita. ¡Viva la Universidad! ¡Vivan los profesores! ¡Vivan todos y cada uno de sus miembros! ¡Que resplandezcan siempre! Un aplauso por favor. Procedemos en seguida a la incorporación individual. Colocan el birrete y entregan el título. Doctora Verónica Sánchez. Doctor Galo Guerrero Asimismo, Magister Gabriel García y Magister Margot Iriarte. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magister en Pedagogía a Júbert Urbano Aguilar Balcázar Junior Elio López Jiménez. Nancy Beatriz Aguilar Valladares, Juan Alfredo Martínez Lalangui. Solanj Miroslava Aguilera Delgado, Carmen María Mera Franco. Richard Fernando Alao Maza, Juan Pablo Moncayo Guarnizo. Beatriz Adriana Arevalo Cárdenas y Aritza Jimena Mora González. Juan Pablo Armijos Armijos, María Gabriela Ñauta Herrera. Beatriz Elizabeth Armijos Enríquez, Juan Diego Osorio Reyes. Marina Elizabeth Armijos Reofrío, Jessica Andrea Paucar Quispe. José Leonardo Ávila Zambrano Magali Marilú Pinzón Pinzón. Silvia Verónica Bustos Nicolalde, Alicia Jimena Puglia Torres. Daniel Fernando Calle Armijos, Blanca Lorena Quille Quito. Magali del Cisne Calva Sánchez, Mercedes de Jesús Remache Vázquez. Berta Margot Campoverde Jumbo, María de Lourdes Riera Granda. Elda Rosario Caraguay Cango, María Elizabeth Román Sánchez. Gina Piedad Cárdenas Garate. Andrea Estefanía Carrión Fernández, Jaqueline del Rocío Ruiz Morocho. Aide Marisol Castillo Cuenca, Tania Denise Saez Peso. María Gabriela Cedeño Figueroa, Mario Augusto Sánchez Armijos. Marcela Mariana Sánchez Valdivieso, María del Cisne Sánchez Rogel. Ramiro Andrés Correa Contento, Vilma Elizabeth Sánchez Rogel. Gracias. 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 Ana Lucía Farinango Sierra, Anita Lucía Tusa Granda. Gracias. 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 David Ricardo Guaicha Castillo, Darwin Estuardo Verde Soto Camacho. Gracias. 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 La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil a Ángel Regulo Álvarez Castillo, Laura Rafaela Mejía Echeverría. La República del Ecuador, 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 Laura Rafaela Mejía Echeverría. Carlos Martínez. Carlos Vinicio Jarabaca. La República del Ecuador, Laura Rafaela Mejía Echeverría. La República del Ecuador, Laura Rafaela Mejía Echeverría. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Licenciado en Relaciones Públicas a Carmen Lisset García Berrú, Stephanie Carolina Rivera Escobar. La República del Ecuador, Laura Rafaela Mejía Echeverría. La República del Ecuador, Laura Rafaela Mejía Echeverría. Romero Masache. De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. Valga la oportunidad para otorgar nuestra sincera felicitación a ustedes y muy especialmente a sus familiares que esta tarde nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soportes para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido en este momento les otorguemos un aplauso a ellos. En este momento interviene en representación de los graduados la Magíster Marcela Verónica Garcés Chiriboga. Buenas tardes distinguidas autoridades, profesores, queridos compañeros, compañeras, apreciados familiares. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en nombre de todos mis compañeros para expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestra querida casa, la Universidad Técnica Particular de Loja, por permitirnos hacer realidad este sueño que comenzó hace dos años. Hoy este acto representa el fin de uno de los caminos más importantes que todos hemos transitado. Y en este final compartimos con inmensa alegría una meta personal que marca nuestra vida profesional y nos abre caminos hacia el desarrollo y la innovación. Durante estos años hemos acumulado muchas experiencias, vivencias, conocimientos y momentos que se han convertido en recuerdos que quedarán grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas fueron las dificultades que tuvimos que pasar, las largas noches sin dormir y los momentos de preocupación por prepararnos para rendir los exámenes, cumplir con las tareas asignadas, atender a nuestra familia y encargarnos de desempeñar con eficacia y eficiencia nuestro trabajo. Varias veces hemos querido multiplicarnos para cumplir con todo lo que teníamos que hacer. Y aunque en ocasiones tendíamos a bajar nuestros ánimos, el anhelo de alcanzar la meta propuesta nos llamaba a retomar fuerzas para salir airoso ante las adversidades. Esta maestría nos enseñó que el tiempo es valioso y por ello aprendimos a distribuirlo de manera correcta. Descubrimos que existe otra forma de aprender y nos dimos cuenta que a pesar de la distancia podemos interactuar y compartir como si todos estuviéramos en el mismo salón de clases. Aquí conocimos a magníficas personas que se convirtieron en nuestros amigos y aunque la mayoría de veces nos comunicábamos únicamente por medios electrónicos, la calidad y don de gentes de cada uno de nuestros compañeros permitieron forjar lazos indestructibles. Este día llenos de felicidad, recibimos un diploma, que aunque lleva nuestro nombre escrito, no es solo nuestro. Este título es fruto del esfuerzo y sacrificio de cada uno de nuestros familiares. Quienes fueron los que sufrieron nuestras ausencias, muchas horas de abandono y limitaciones que cada vez se volvían más frecuentes. Por ello nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos. Mil gracias a todos ustedes por ser los pilares que mantuvieron firme nuestro sueño. Infinitas gracias también a nuestros brillantes docentes, de módulo y directores de tesis, quienes con su sabiduría y experiencia nos llevaron a concluir esta etapa con gran satisfacción. Muchísimas gracias por su constante apoyo, por atender nuestras dudas y por ser los guías que orientaron cada etapa de nuestro camino. Queridos compañeros, ha llegado el momento de decir adiós a este proceso formativo, pero nuestro trabajo apenas empieza. Las herramientas están dadas, es hora de tomarlas para emplearlas en nuestro accionar diario. Hagamos que todo el esfuerzo dejado en el estudio de esta maestría tenga sus frutos en las aulas de clase. Contribuyamos al cambio y cimentemos las bases que permitan a nuestros educandos alcanzar sus ideales y desarrollarse de manera integral. Que Dios nos bendiga siempre. Un abrazo fraterno a todos y todas. Señores, señoras. A continuación los invito a escuchar las palabras de la doctora Verónica Sánchez, coordinadora de posgrados del área socio-humanística. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, estimados docentes de la UTPL, apreciados profesionales titulados, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes para darles un cordial saludo a quienes son parte de este acto de incorporación de los nuevos magísteres de las diferentes especialidades y licenciaturas convocadas para este gran día. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de un sistema de apoyo para el aprendizaje significativo, no solo en jornadas presenciales de a distancia, conferencias virtuales, guías didácticas, evaluaciones, investigaciones y seminarios, sino también en la gestión de aprendizaje en las aulas y en el desarrollo y formación de valores. Apreciados magísteres y licenciados, es necesario extenderles el más profundo agradecimiento a nombre de todos los que formamos la Universidad Técnica Particular de Loja por la confianza depositada en esa institución universitaria que ha sido y seguirá siendo su casa de estudios. Sin duda, hoy es un día emotivo, no solo porque alcanzan una meta importante en su vida, sino porque asumen como magísteres en pedagogía, derecho administrativo y derecho civil, el ineludible deber de retribuir en la práctica social la formación y conocimientos adquiridos durante estos años de sacrificio y estudio. A quienes obtienen el título de magíster en pedagogía, esperamos que hayan conseguido una sólida formación epistemológica, histórica, didáctica e investigativa, orientada al mejoramiento del desempeño docente, al fortalecimiento de procesos de enseñanza, aprendizaje, efectivos y al desarrollo de actitudes de investigación e innovación. La maestría de Derecho Administrativo persiguió proveer de una preparación integral en el campo del derecho público y de la aplicación de la legislación del sector público, orientado a la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, tanto en el manejo de los recursos del sector, como en la satisfacción de necesidades y consecución del bienestar social, con la ejecución de la obra y servicios públicos, dentro del marco de la ley y de las necesidades de la sociedad. Quienes hoy reciben el título de magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, salen con una visión integral, amplia y profunda de las instituciones y relaciones jurídicas en general en el área civil, mercantil y procesal, en el campo legal y doctrinario que le permita comprender a cabalidad la problemática económica, social y jurídica de la sociedad y aplicar la normativa con certeza y que se le herida. Como institución católica de educación superior, asumimos con responsabilidad la obligación de cumplir con el mandato que exige una formación académica, profesional, con visión científica y humanista. Puesto que precisamente nuestra visión y misión universitaria no se limita a impartir conocimientos, porque la vivencia del humanismo cristiano constituye la base que complementa académicamente a su carrera. En adelante, la medida de nuestro éxito como institución en educación superior no serán sus conquistas profesionales, sino su conducta, que como personas y ciudadanos van a reflejar en el día a día y en la práctica profesional. En su vida universitaria de posgrado, que hoy concluye con la merecida obtención de este título, no nos queda la menor duda que han adquirido estas virtudes. Profesionales de formación integral, alcanzando mediante el estudio y el seguimiento de las normas morales y principios éticos inmutables y duraderos, que los llevará a proponer soluciones orientadas al progreso de nuestra sociedad, pero sobre todo, son estas las herramientas necesarias para ser cada día mejores personas. No quiero concluir esta breve intervención sin dejar de felicitar a sus familiares por contribuir silenciosamente en la construcción de este ideal que hoy se ve plasmado en la consecución de su título. Al claustro docente de nuestra institución, que con su generoso conocimiento han sabido tutelar su aprendizaje, y además a todo nuestro incansable personal administrativo, que con su arduo trabajo, apoyo y compromiso institucional, han sabido canalizar y orientar cada diligencia que se les ha confiado. Apreciados graduados y graduadas, como el afecto, la graduación es una conquista personal que no se puede comprar, que solo se puede obtener con el esfuerzo propio e indelegable y que en adelante nadie se las puede arrebatar. Finalmente, expreso a ustedes el agradecimiento de la universidad por haberla elegido y de esta manera darnos la oportunidad de acompañarlos en el camino del aprendizaje. Reitero la invitación a dar siempre lo mejor para el bienestar de los demás y desde ese hacer, construir nuevos espacios de desarrollo para nuestra comunidad y país. Les reitero nuevamente mis felicitaciones por este nuevo logro, que su futuro sea lleno de éxitos y sepan que siempre la Universidad Técnica Particular de Loja es su casa. Muchas gracias. Entonamos a continuación el himno Aloja. Saludemos el hombre bendito de la patria y cantar soberano gloria roja locura y locura al impulso y al regalo saludemos el hombre bendito de la patria y cantar soberano gloria roja y locura y locura al impulso final del amor somos hijos somos hijos pero queremos procurar contigo adelante que nos des el cantar sacro santo el trabajo que es vida de la patria como fomentemos la ciencia y locura es la red de la risa morada y la fe que es su repapada solo sepa inclinarse ante Dios Saludemos el nombre bendito De la paz y el gran mar soberano Gloria a Dios, la paz y el amor Al impulso final del amor Saludemos el nombre bendito De la paz y el gran mar soberano Gloria a Dios, la paz y el amor Al impulso final del amor De esta manera hemos concluido el presente programa de incorporación de nuevos profesionales Reiteramos nuestra felicitación y agradecemos su presencia Muchas gracias y buenas tardes Sin duda la UTPL es la universidad posiblemente más prometedora del Ecuador Porque quizás es la única universidad que ahora mismo es capaz de ofrecer una educación de calidad Pero al mismo tiempo manteniéndose como una universidad accesible Yo me siento orgullosa de estar estudiando la UTPL Porque gracias a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos cuatro años y medio Me siento segura de enfrentar un mundo laboral Para ver cómo puedo yo retribuir a la sociedad Y cómo yo puedo aportar a generar grandes cambios Hay proyectos de vinculación Hay proyectos investigativos Donde el estudiante puede incorporarse a estos proyectos Mediante las gestiones productivas Mediante el desarrollo de tesis E inclusive a través de las becas BRU Que ofrecen al estudiante esta oportunidad de vincularse aún más Cuando yo inicié ese intercambio Tenía en la mente una frase de John Luke Que decía que el conocimiento de nadie puede más que la experiencia propia Y creo que eso fue lo que me brindó la UTPL Conocer más Pero no solamente por los conocimientos Sino por la sociedad y lo que yo experimento día a día Estudiar en la UTPL va un poquito más allá Porque por sus programas, por sus enseñanzas, por los docentes Y esto es lo que te permite desarrollarte a ti como ser humano y como profesional en formación No solo aprendemos, sino que pensamos y opinamos sobre esos aprendizajes Y podemos tener una retroalimentación de eso La universidad no solamente es un espacio donde se transmite conocimiento Sino en la universidad se genera ese conocimiento La universidad ha venido desarrollando continuamente un proceso de formación en sus docentes Creo que ser un docente de la UTPL significa buscar ser más Siendo la universidad más grande en educación a distancia Con mayor número de publicaciones durante algunos años ya Te hace pensar que el modelo no solamente es científico o técnico, sino también humano Tenemos que ver a todo el mundo como hijo de Dios Tratarlo como tal Este es ya mi compañero Yo lo tengo que preparar para que sea tan bueno o más que yo Queremos que todos tengan por lo menos una experiencia de generosidad Una experiencia de responsabilidad Y que sepan que si pueden hacer las cosas mejor, tienen que hacerlo El privilegio de haber estudiado en una universidad católica con mucho respaldo Se nos han abierto muchas puertas en otras industrias La calidad de profesionales que existen en la universidad técnica nos han creado una ética profesional Se cuenta con unos laboratorios muy interesantes en la universidad técnica Lo mismo que las plantas donde procesamos y podemos hacer prácticas La universidad brinda un apoyo muy importante a los emprendimientos ahora mismo A través de varias iniciativas Quizás la más importante es nuestro centro de emprendimiento Este centro acoge a emprendedores que tienen ideas innovadoras Para que ellos puedan desarrollar sus ideas y llegar con productos al mercado nacional e internacional Mi proyecto se llama Mano Esperanza Son prótesis robóticas de bajo costo La UTPL es el lugar propicio para empezar con este tipo de proyectos Ya que no solo nos forma en la parte académica Sino que nos da ese impulso en la parte de emprendimiento Para crear nuestras propias empresas y generar nuestro propio empleo Si hubiera estudiado en otra universidad, el proyecto Mano Esperanza no hubiera salido adelante Ser parte de la familia UTPL es tener una acción directa en pro del mejoramiento de la calidad de educación superior a nivel nacional e internacional La UTPL ha apoyado mucho en mi desarrollo personal y profesional Siempre ha estado dándome la oportunidad de capacitarme constantemente Hemos desarrollado un marco de trabajo desde hace algunos años Orientado por servicios, procesos e indicadores Que nos permitan evaluar y hacer un seguimiento de la satisfacción de los estudiantes Y en función a esos resultados, incorporar mecanismos de mejora, automatización de servicios Y mirar que otras estrategias nos van a permitir llegar hacia ellos De tal forma que ellos puedan dedicarse a lo suyo que es estudiar Somos pioneros educando a distancia Y al mismo tiempo tenemos regados nuestros estudiantes por todo el país Me permitió acceder a la educación superior Seguir la carrera que a mí tanto me gustaba Yo me siento realizada Nunca he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de dejar la tierra en que nací Pero tampoco me he desprendido de la oportunidad de alcanzar mi sueño De conseguir mi título, de poderle decir a mi hijo, a mi esposo y a mi familia Que si es posible trabajar y al mismo tiempo estudiar La UTPL desde hace tres ciclos con la matrícula entrega a sus estudiantes Una tablet cargada con todos los materiales digitales Es decir, que no tenga ninguna limitación para que pueda acceder a todas las herramientas Que la universidad va implementando en esta modalidad de estudios Que nadie que quiera estudiar se vea privado por cualquier condición Sino que la educación a distancia pueda llegar a ellos con calidad, con pertinencia Y puedan lograr esas aspiraciones que ellos tienen A-B-G-L-P-L-O-R-E-A-N-E-S Más información www.b-L-O-R-E-A-N-N-E-S Más información www.b-L-O-R-O-R-O-R-O-R-E-A-N-C-L-O-R-O-R-A-N-E-R-N-E-S El desarrollo y el bien, la calidad de vida, está precisamente en los núcleos pequeños, que tienen que tener una buena economía, unos buenos servicios y tienen que tener también una buena educación para sus hijos, una forma digna y además de alto nivel de ganarse la vida. Cada día tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacerlo de la mejor manera que seamos capaces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.